¡Vai Anto, vai Anto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué coo! ¡Vamos! Se no se calichi esta palla, caro mío. Se no se calichi esta palla, caro mío. 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 Non se calbe. No se calichi esta palla, caro스를 surta. Agua, caro mío. ¡Vai Ale! ¡Vai Ale! Ale, te voy a ayudarlo, Ale! ¡Tiena, tiena, aspetta! ¡Sus! 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 ¡Sus!